Bueno, buenas tardes. Hoy es martes, día 20 de octubre, y estamos en la pista polideportiva del barrio de la Era Alta, en Totana. Estamos con el doctor Abel Novoa, que es el responsable del dispositivo especial que se ha montado en Totana. Bueno, nos quiere recordar, por favor, en qué consiste este dispositivo, cuáles son las actividades que estás haciendo durante estos días, y en concreto, lo que se está haciendo esta tarde aquí. Bueno, el dispositivo es un dispositivo que se llama comunitario, lo que pretende es hacer intervenciones en la comunidad, no tanto individuales, sino en la población. Bueno, acercándonos a los barrios, a las calles, dando, divulgando, dando información adaptada a las culturas, y un poco considerando las barreras que hay para que llegue la información adecuadamente. Bueno, movilizando voluntarios que nos ayuden a la transmisión de esta información. Estamos haciendo, bueno, pues diversas actividades que lo que pretenden, sobre todo, es descubrir la parte oculta del iceberg. La parte de población que sabemos que está infectada, pero que no acaba de venir a los centros de salud, que no acaba de contarnos cómo se encuentran, etc. De hecho, la intervención esta aquí en la pista deportiva de la era alta, es la segunda que hacemos en barrios de Totana, la primera la hicimos en San José. Y lo que pretende, precisamente, es por la cercanía, pues que la gente se anime a venir, que vengan a preguntarnos sus dudas, que vengan, si se encuentran regular, pues que vengan a hacerse test antígeno rápido para saber si pueden estar infectados, etc. Esta es la segunda experiencia, la primera la hicimos por la mañana, no era buena hora. Esta ha tenido mejor divulgación y es una hora mucho más adecuada para las personas, sobre todo, que trabajan. Han venido ya, en lo que va de tarde, 45 personas y ya tenemos seis positivos. Nos ha permitido detectar a personas que estaban infectadas y que, bueno, pues hemos hablado con ellos, hemos dado consejos preventivos, hemos hecho también test a sus familias para ver si estaban infectadas. En fin, creo que es una intervención que es útil en ese sentido, porque es muy inmediata y la gente se va con toda la información que necesitan. De 50 consultas, más o menos, seis, es una cifra elevada, ¿no? Sí, sí, es una cifra elevada. Sabemos que tenemos unas tasas altas en Totana, aunque han disminuido en las últimas semanas, gracias al confinamiento seguramente, gracias al trabajo de los médicos de familia y de las enfermeras del centro de salud, probablemente también por la intervención que estamos haciendo, donde estamos mejorando la divulgación, pero sigue siendo una zona de riesgo. Lo que queremos, bueno, pues precisamente es llegar a colectivos que normalmente no van al médico. De las personas que han sido positivas, son colectivos, nos impresiona de que no suelen ir al médico, que no le dan importancia, etc. Pero se han acercado aquí y, bueno, hemos detectado ahí una incidencia relativamente importante, sí. No ha acabado todavía, estamos hasta las nueve de la noche y haremos un balance global, pero lo que va de tarde, más o menos llevamos la mitad de tiempo ya, pues, bueno, me parece que está siendo bastante efectivo. Bueno, háblenos de, porque aparte de la información, otra parte que se hace aquí son los análisis. Háblenos del tipo de análisis que se está haciendo. El análisis es un test rápido de antígeno. Se detecta el antígeno del virus y está en la mucosa, especialmente cuando hay más virus. Y eso ocurre cuando la persona está con síntomas, al menos entre el primer día y el quinto día. Si se hace antes o se hace después, es probable que dé el test de negativo. Por eso es un test que, fundamentalmente, es útil con personas con síntomas. Las personas que han dado positivo todas tenían algún síntoma, muchos son leves. Hay personas que habían perdido el olfato o que tenían un poquito de dolor de garganta. Pero esos pueden ser síntomas, especialmente en personas jóvenes, que pueden indicar enfermedad. Y muchos de ellos tenían ya algún antecedente familiar de COVID. Y, bueno, pues, en esos casos es muy útil la prueba. Bueno, esto nos lleva a las personas asintomáticas. Hay personas asintomáticas que no tienen ningún tipo de síntoma y que pueden transmitir la COVID. Y, entonces, aquí no se detectaría. O sea, podrían estar pasando por aquí personas sin síntomas perfectamente. Incluso hacerle el test y que el test dé negativo. Con lo cual, bueno, es como darle a los soldados en la guerra balas de fogueo, ¿no? Pues esas personas se van a su casa pensando que son negativos cuando, en realidad, esto lo tenéis valorado vosotros. Claro, claro. Nosotros la información que damos, precisamente, les informamos adecuadamente de la utilidad de la prueba en personas sin síntomas. Les decimos que, aunque sea negativo, no significa que no puedan estar infectados. Sobre todo si desarrollan síntomas más adelante o han tenido contacto estrecho con alguien. Recomendamos firmemente que acudan y que llamen a su médico o a su enfermera de cabecera para que haga un seguimiento. Sobre todo cuando hay un caso de contacto estrecho, que ha habido varios. Pero la información que se llevan es la adecuada. En ningún momento les damos seguridad de que no tienen la infección. De hecho, ha habido un señor que nos ha pedido como una especie de certificado porque ha dado negativo. Lo necesitaba para su trabajo. Le hemos dicho que nosotros no podemos garantizar que sea negativo. Que esta prueba, en casos de negativos, hay que tomarla con prudencia el resultado. En caso de positivo, en cambio, no hay falsos positivos. Es decir, está infectado sí o sí. Ahí no hay ninguna duda. Vale, correcto. Entonces, una persona que quiera asegurarse realmente si es positivo o no es positivo, como este señor que ha venido que me comenta, que lo necesitaba para su trabajo o para cualquier otra cuestión. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Normalmente, para hacer las pruebas tiene que haber un criterio. Si uno tiene síntomas o ha sido contacto estrecho de una persona diagnosticada de COVID, entonces podría a su centro de salud y le van a pedir una PCR, que es la prueba más útil para descartar o para confirmar la infección. La PCR, esta prueba de antígeno rápido no sustituye a la PCR. La PCR sigue siendo más útil que esta prueba. La ventaja de esta prueba es la inmediatez, que en 15 minutos, en menos de 15 minutos, tenemos un resultado. No hay que esperar, pues, entre 48, a veces 72 horas en tener el resultado, sino que inmediatamente se le puede decir a una persona si, sobre todo si tiene síntomas, si tiene COVID o no lo tiene. Aparte de la PCR y de la prueba rápida que se está haciendo aquí, hay otra prueba donde en vez de llevar el lector dos rayitas, lleva tres rayitas. ¿No? Nos explica qué tipo de prueba es esta y dónde se está haciendo o si se está haciendo alguien. Pues ahora mismo, Joaquín, me ha pillado porque no sé exactamente de qué prueba me está diciendo. Es la que salen, si tienes anticuerpos, o sea, si ya has pasado, en vez de llevar dos rayitas, lleva tres. Vale. Es que yo técnicamente no quiero equivocarme. No, se preocupe. Es la prueba rápida, los test rápidos de anticuerpos. Eso se hacía, esa es una prueba que ha caído en desuso porque da muchos falsos positivos, sobre todo de IgM. Al principio, cuando empezamos, que nos agarrábamos a un clavardiendo, estas pruebas se empezaban a usar, pero vimos que nos producían, bueno, pues muchos falsos positivos. Gente que no tenía la enfermedad, pero daba positivo y se dejó de utilizar. Esas pruebas son menos fiables. Aquí no las estamos utilizando precisamente por eso, porque no nos dan una fiabilidad completa. Es que me consta que al personal educativo, a los maestros, se le han hecho este tipo de pruebas, que, me voy a disculpar, son de anticuerpos. Se le han hecho este tipo de pruebas de anticuerpos. Quizás al personal, a los funcionarios de educación, a los maestros y a los profesores, se les tenía que haber hecho una PCR entonces. No me consta si aquí se ha hecho a los maestros, se ha hecho anticuerpos. En todo caso, hay varias maneras de encontrar anticuerpos. Una es con el test rápido, que es un pinchazo en el dedo, y otra es con un suero. O sea, hay que extraer una muestra y hay que llevarlo a un laboratorio. Esa prueba sí que es más fiable. Es el test de ELISA, que se llama, que te da también anticuerpos, pero mucho más fiable que el test rápido. Entonces, no sé si eso se le ha hecho a los profesores. La verdad es que ahora mismo no estoy seguro de qué prueba se le ha hecho. Aprovechando que es el responsable del asunto de las residencias en la región, y en particular en Totana, que tenemos una residencia que lamentablemente está en una situación que está infectada. Hay varios infectados. Ahora mismo, a 20 de octubre, ¿cómo está la situación en la residencia? ¿Qué perspectiva hay? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se está haciendo por las personas mayores? Ayer, esas son noticias frescas, porque he tenido la información esta tarde. Ayer se hicieron PCRs a los que eran negativos. Ha salido uno más, una persona negativa, positiva, de los que habían sido negativos hasta ahora. Ya la hemos aislado ya. Pero hemos hecho precisamente la prueba de anticuerpos y han salido prácticamente todos los que estaban infectados, han salido positivos. Eso significa que están curados. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, yo creo que queda una persona solo, que es la que ha salido hoy, infectada, con una infección que pueda ser activa. El resto están curados. Vale. Vamos a que nos explique un poco lo de las personas curadas. Hoy hemos visto en los datos que da la consejería que tenemos 400 y pico de personas curadas al día, más que infectados, ¿no? Habrá unos 9.000 infectados al día de hoy. Estas personas que ya han pasado y que se les da oficialmente como curadas, con estas personas no hay problema. No pueden transmitir la enfermedad, ¿no? ¿Qué ocurre con estas personas? No hay problema. Son personas que han pasado la enfermedad, que están curadas y que, por tanto, no son infectivas. Desconocemos exactamente si ya están inmunizadas y se pueden infectar más adelante. Esto es una de las grandes dudas que todavía tenemos. Que es diferente, ¿no? Estar inmunizado a estar curado. Claro. Estar inmunizado significa que se ha desarrollado anticuerpos, que son unas moléculas que protegen, son defensivas, que protegen. Pero no sabemos muy bien, primero, si esos anticuerpos son suficientemente protectores y luego sabemos que pueden tender a desaparecer con el tiempo. Bueno, esa es una de las dudas que tenemos con esta enfermedad. La posibilidad de reinfección. En los meses inmediatamente después de la infección sabemos que sí que hay protección, pero no sabemos cuánto tiempo dura esa protección. Esos son unos interrogantes que todavía la comunidad científica no ha respondido. Vale, entonces es una cuestión importante para la gente, ¿no? Las personas que ya lo han pasado, que están oficialmente curadas, deben de cumplir las medidas de seguridad, deben de ponerse su mascarilla, deben de lavarse las manos, la distancia social, al igual que el resto. O ya, como yo ya lo he pasado y ya no tengo ningún problema, yo ya puedo, anchas castillas, ¿no? No, es conveniente que sigan con las medidas de seguridad. Fundamentalmente porque uno, aunque haya pasado la enfermedad, puede, si ha tenido contacto con una persona infectada, puede llevar el virus en la ropa o en su mano. Y entonces puede infectar a otras personas, no a través de sus mucosas, no a través de sus excreciones, porque ya no lo tiene ahí, pero sí a través de, pues si ha tenido contacto con una persona infectada, a través de las manos o de la ropa o de algún objeto que pueda estar infectado y que utilice, que ponga, digamos, al alcance de otra persona. Aparte que hay una necesidad ejemplarizante. Ahora mismo, por la calle todo el mundo tiene que llevar mascarilla. No hay ningún carnet, digamos, que uno diga, no, no, que yo ya lo he pasado, no. Bueno, es que lo dice la ley, o sea, es obligatorio en todos los espacios públicos. Exacto, eso es independiente de que ha pasado o no la enfermedad. No hay carnets, digamos, que permitan que las personas no tomen precauciones. Se exige igual a todo el mundo, aunque uno lo haya pasado. De las personas que han dado positivo ya esta tarde aquí, ¿qué perfil de...? Esto quizás lo deberíamos de haber hablado antes, pero bueno. Bueno, la edad, la edad de estas personas, ¿qué perfil tienen? ¿Son hombres, mujeres, más jóvenes, más viejos? No te lo puedo decir exactamente, sé el número, pero no sé exactamente... Lo que sí sé es, porque he estado viéndolo, personas que son relativamente jóvenes, ha venido alguna persona de más edad, pero son personas en general relativamente jóvenes. Pero si quieres dar los datos exactos, te los puedo dar esta noche cuando tengamos ya un balance definitivo. No, lo digo porque se está oyendo a nivel nacional, internacional, porque esto ya no es mundial, ya del tema de la importancia de los jóvenes, de la transmisión entre jóvenes que quizás son los que tienen esa sensación de audacia ante las cosas. Se lo decía básicamente por eso, porque habría que hacer un llamamiento especialmente a la gente más joven. Eso es muy importante lo que está diciendo Joaquín. Ahora mismo la edad media ha bajado muchísimo. En la primera ola las personas más afectadas eran las más mayores y era además donde había más mortalidad. En esta ola las personas más jóvenes son las más afectadas y también están teniendo, algunas de ellas, desarrollo de enfermedad grave. O sea, no hay nadie que pueda decir con total seguridad que va a tener una enfermedad leve. Una persona, aunque sea joven, puede tener enfermedades graves. Por tanto, hay que protegerse las personas jóvenes porque pueden ponerse muy enfermas. Pero, sobre todo, esto es más importante porque pueden infectar a otras personas más vulnerables. Una persona joven tiene padres y tiene abuelos. Si él no tiene cuidado en sus contactos sociales, pues va a llevar la enfermedad seguro a su casa. Y en su casa, como digo, hay personas vulnerables seguro. Y eso puede provocar desgracias. Por supuesto, no intencionales, pero es muy importante que los jóvenes tomen conciencia que ahora mismo gran parte del pronóstico de esta pandemia depende de su comportamiento. Y, por tanto, animarles a que tengan un comportamiento responsable. Fundamentalmente, que si quieren tener interacción con sus amigos, lo hagan en sitios abiertos. Yo entiendo que el control absoluto de la población joven es muy complicado, pero al menos recomendar que los encuentros sean en la calle, en los parques. Ahí cualquier encuentro tiene menos riesgo que en un sótano o que en una casa particular o que, por supuesto, en un bar. Por supuesto, siempre con medidas de protección, mascarillas, con cierta distancia, distancia social y luego con higiene de manos. Yo si tuviera que poner alguna medida como más importante para los jóvenes es que toda interacción que haga, que sea el aire libre. En el aire libre hay mucho menos riesgo. Y, por tanto, bueno, pues invitarles a que queden con sus amigos en los parques. Siempre en grupos pequeños y no durante mucho tiempo. Pero, desde luego, lo que no recomiendo para nada es que los jóvenes se recluyan en un sótano o en una casa precisamente para que nadie les vea. Yo creo que eso es un acto de irresponsabilidad porque en el interior sí que es muy peligroso que haya alguna persona infectada. Inmediatamente hay una alta carga viral en la habitación y es muy fácil el contagio masivo. Hay, ya sabemos que hay eventos súper propagadores de la enfermedad. Y, fundamentalmente, tiene que ver con ocio y dentro de casas y con jóvenes. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Los jóvenes no pueden quedar dentro de las casas si quieren quedar con sus amigos siempre fuera, en la calle, en la acera, en el parque o en cualquier otra zona donde puedan compartir su tiempo de ocio con sus amigos, insisto, con medidas de precaución, en un número no muy abundante, no mucha gente y con, bueno, pues esas medidas de separación. Ahora ya sí, para terminar, ya casi podemos decir como siempre, ¿no? El mensaje final y atención a dónde, al siguiente barrio donde va a ir el dispositivo de consulta COVID, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, sí, pues vuelvo a recordar. Esta pandemia la podemos parar entre todos. Cada uno de nosotros se puede convertir en vacuna, puede parar la infección. Especialmente importante es para las personas que van a desarrollar enfermedades leves o sin síntomas. Estas personas suelen tener una falsa seguridad, suelen tomar pocas medidas de precaución y se pueden convertir en personas propagadoras del virus. El llamamiento es especialmente a esos grupos, a esos grupos de personas que pueden convertirse en un riesgo para toda la comunidad. El mensaje es muy sencillo. Las medidas son extrañamente baratas. El ponerse una mascarilla cuesta muy, muy barato. El limpiarse las manos con frecuencia, el mantenerse a distancia, el no compartir espacios con mucha gente y si se hace que sea sobre todo en espacios abiertos, que se ventilen las casas, que se salga a la calle. Todo eso es muchísimo más seguro que cualquier actividad que se haga dentro de las casas. Por tanto, bueno, pues animar a la población, animar a la comunidad de Totana. Estamos doblegando la curva, las cosas no van mal. Estamos doblegándola además a una buena velocidad, pero no se puede bajar la guardia. Después de que se desconfine el municipio, tendremos que seguir con medidas para que no vuelva a suceder lo que ha pasado, que hemos tenido que volver a un confinamiento, que yo creo que ha sido un duro golpe moral para el municipio. Totana tiene que convertirse en un ejemplo de ciudad resistente, un ejemplo de buenas prácticas. Eso solo se hace con divulgación, con concienciación, con educación y con que cada ciudadano se sienta que puede decirle algo a un vecino, a un amigo, puede decirle, señalarle alguna cosa que está haciendo mal. Yo creo que entre todos tenemos que conseguir que esta pandemia desaparezca de Totana. Muchas gracias, doctor. Gracias.